Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a esta capacitación en línea sobre observaciones por satélite y herramientas para el riesgo, la detección y el análisis de incendios. Les habla Erika Podest del Jet Propulsion Laboratory. En esta sesión nos enfocaremos en los impactos después de los incendios, específicamente sobre los recursos hídricos y desastres. Los incendios son fenómenos que afectan todas las partes del sistema terrestre y, por lo tanto, tiene sentido que éste sea la primera vez que todos los miembros del equipo de ARCET hayan colaborado en una capacitación en línea. Las sesiones 1 y 2 fueron organizadas por los equipos de tierra y agua. La primera sesión se centró en las condiciones previas al incendio. La segunda sesión cubrió el riesgo de incendio y el mapeo de combustibles y el monitoreo de la cobertura terrestre. Las sesiones 3 y 4 fueron organizadas por los equipos de tierra y de calidad del aire y de salud. Se centraron en las condiciones durante el incendio. La sesión 3 se concentró en la detección de incendios y humo desde satélites. Y la sesión 4 describió cómo se utilizan esas observaciones en la calidad del aire y la predicción del humo. La sesión de hoy, la número 5 y la del jueves, se centrarán en las condiciones posteriores al incendio y han sido organizadas por los equipos de desastres, tierra y agua. La sesión de hoy cubrirá los impactos de los incendios en humedad del suelo, las correntías y los deslizamientos de tierra. La sesión 6 del jueves describirá el área quemada y el mapeo de la severidad de los incendios y el rebrote de vegetación posterior al incendio. Esta presentación ha sido armada por Amit Ameta, Sean McCartney y nuestro orador invitado Eli Orland, del Instituto Goddard de la NASA. El material ha sido traducido al español y yo lo estaré presentando. Hoy daré un breve repaso de cómo los incendios pueden afectar los recursos hídricos y las catástrofes. A continuación, presentaré un análisis posterior a los incendios recientes de California y luego los incendios de Portugal. Por último, presentaré un modelo de flujo de escombros y deslizamientos de tierra después de los incendios basado en datos de satélite. Los incendios forman parte del entorno natural de los bosques, los pastizales y la tundra y tienen un impacto duradero en las vidas humanas y en las infraestructuras. Algunos de los principales impactos post-incendio en el medio ambiente son la liberación de dióxido de carbono y partículas de hollín en la atmósfera y esto influye en el clima a distintas escalas de tiempo. También cambios en la química del suelo y reducción de su fertilidad. La destrucción de la vegetación, lo que conlleva un aumento de la escorrentía y la erosión del suelo. Y, como pueden imaginar, incrementa la probabilidad de que se produzcan deslizamientos de tierra o de lodo. También influyen en el ciclo y el flujo de nutrientes y en la destrucción de los ecosistemas y de la vida silvestre. Los incendios forestales tienen efectos a corto y a largo plazo sobre los recursos hídricos. A corto plazo, la erosión y la escorrentía tras un incendio transportan sedimentos, residuos y sustancias químicas a los arroyos, lagos y embalses, afectando la calidad del agua potable. A largo plazo, los incendios pueden alterar las características de las cuencas hidrográficas debido a los cambios en la química del suelo, la infiltración del agua y la escorrentía, lo que acaba, entonces, alterando la intensidad y los patrones del flujo torrencial. En Estados Unidos, aproximadamente el 80% de los recursos de agua dulce se originan en terrenos boscosos. Más de 3.400 comunidades dependen de sistemas públicos de agua potable situadas en cuencas hidrográficas de terrenos boscosos. Entonces, los incendios forestales tienen un impacto sustancial en la cantidad y la calidad de la escorrentía utilizada como fuente de agua y también afectan a la pesca y a los hábitats acuáticos. Esta imagen muestra un ejemplo del incendio del Station Fire, lo que llamamos el Station Fire, que ocurrió en California en el 2009, muchas truchas tipo arcoiris murieron como resultado de los cambios en la calidad del agua después del incendio. El impacto de los incendios en la calidad del agua es obviamente una preocupación para las comunidades de todo el mundo donde el agua se extrae de las cuencas boscosas. Este informe de Yale indica que después de los incendios en Australia, la calidad del agua era tan mala que la ciudad de Canberra se vio obligada a construir una nueva planta de tratamiento de agua. Ya que es probable que el cambio climático haga que los incendios sean más frecuentes e intensos, aumentarán entonces las amenazas a los suministros de agua y a los sistemas acuáticos. Esta figura muestra las cataratas de Camerón en Alberta, en Canadá, y están ennegrecidas por el hollín y los restos carbonizados que fluyen un año después de un incendio en esta zona. En el caso de agua potable, la escorrentía de la zona quemada después de un incendio aporta cenizas, nitratos, sedimentos y bacterias como E. coli a los ríos, lagos y embalses, lo que exige entonces un mayor tratamiento del agua potable para evitar riesgos sanitarios. Durante e inmediatamente después de un incendio, las operaciones de las plantas de tratamiento de agua pueden verse interrumpidas por varias diferentes razones, como la falta de acceso debido a la ubicación cerca de incendios, los probables cortes de electricidad y la falta de acceso también para poder recoger y comprobar muestras de agua in situ, lo que puede obligar entonces a cambiar el suministro de agua de origen por agua almacenada u otras fuentes secundarias. Ahora, a largo plazo, los cambios en la química del agua potable pueden obligar a cambiar el tratamiento del agua y esto suele tener, como pueden imaginar, un gran impacto económico tanto a corto como a largo plazo. También aumenta el riesgo de catástrofes posteriores a los incendios. Por lo general, la vegetación absorbe el agua de lluvia y reduce la escorrentía. Los incendios forestales destruyen los bosques y la vegetación, dejando el suelo quemado, estéril e incapaz de absorber el agua. El resultado es un aumento de la escorrentía durante las lluvias moderadas o intensas que se producen después de los incendios y que desencadenan inundaciones repentinas, flúos de escombros e incluso deslizamientos de tierra. El riesgo de inundación sigue siendo mayor hasta que la vegetación se restablece y puede tardar hasta cinco años después de un incendio forestal. Este video es de una cámara que fue instalada por el Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS, en el condado de Orange, en California. Y la cámara automáticamente se activa por la lluvia. Entonces muestra un ejemplo de una inundación y flúo de escombros después del incendio desilverado que quemó un área de aproximadamente 6.5 kilómetros cuadrados en el 2014. Una intensa tormenta en la siguiente temporada de lluvias, en julio de 2015, dio lugar a esta inundación en un arroyo. A continuación veremos un estudio de caso en California en el que se monitorean las precipitaciones y escorrentías posteriores a los incendios que pueden repercutir posteriormente en la calidad del agua, de ríos y lagos. Como vimos en la primera parte, en 2020 se produjeron más de 8.000 incendios en California que quemaron casi 1.4 millones de acres de superficie. Pueden ver aquí los principales centros de incendio en este mapa y pueden ver las áreas quemadas debido al complejo, al grupo de incendios del norte en el río Feather, el incendio de Creek en el río San Joaquín y el grupo de incendios en el área de Sequoia, en las cuencas del río Kern. Nos centraremos en la región del complejo norte para analizar las condiciones posteriores al incendio. El incendio del norte o del oso, el Bear Fire, comenzó por un rayo el 17 de agosto y se convirtió en una tormenta de fuego el 8 de septiembre. Los vientos intensos comenzaron con la tormenta de fuego y ese fuego se fusionó con otros fuegos provocados por un rayo, cubriendo toda la zona roja que ven aquí. La parte occidental del North Complex Fire quemó más de 70.000 acres antes del 11 de septiembre. El incendio dañó gravemente a las comunidades que rodean el lago Oroville y la cuenca del río Feather. El incendio del oso, como se ve en esta imagen cerca del lago Oroville, el 9 de septiembre, destruyó vastas franjas de bosques, aumentando las posibilidades de que las cenizas y los escombros fluyan hacia el lago Oroville a través del río Feather. El lago Oroville suministra agua potable a 25 millones de personas en el sur de California, por lo que las repercusiones podrían ser de gran alcance. Además, el río Feather es un criadero de salmón chinoc que regresa río arriba para desovar. Por lo tanto, el control de la calidad del agua después del incendio es muy importante. Para comprender el estado de la cuenca tras el incendio, examinaremos el NDVI de Moody's, la precipitación de Imerge y la humedad del suelo y las correntías de GeoDust en la región del lago Oroville y el río Feather. Hemos utilizado Giovanni para obtener estos datos para análisis. Hemos obtenido datos de elevación de SRTM para esta región utilizando a PEERS. Recordamos que estos datos y herramientas fueron presentados y utilizados en la primera sesión. También veremos ejemplos de imágenes de satélite de Landsat 8 del lago Oroville en Google Earth Engine para ver si podemos detectar cambios posteriores al incendio en el color del lago relacionados con el aumento de la sedimentación en el lago. Comenzamos con el análisis mensual Moody's NDVI. Este mapa muestra el área de la cuenca del río Feather y el lago Oroville. La diferencia en Moody's NDVI entre noviembre y mayo de 2020, es decir, la diferencia entre la temporada posterior al incendio y la anterior, se muestra en este mapa. Las diferencias negativas indican la disminución de la vegetación después del incendio. Como podemos ver en el mapa en la cuenca del río Feather y alrededor del lago, las anomalías son negativas, indicando la destrucción de la vegetación. El DEM de SRTM de esta región muestra que el lago Oroville está en la ladera de estas montañas hacia el este, lo que hace más susceptible a una mayor probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra. El NDVI promediado sobre el área del mapa muestra en la serie temporal desde los meses anteriores al incendio hasta los posteriores al mismo en el 2020. El incendio comenzó a mediados de agosto y alcanzó su punto máximo el 8 de septiembre. El NDVI muestra claramente un descenso sustancial después del incendio, lo que refleja la destrucción de la vegetación en esta zona. A continuación, controlamos los componentes hidrológicos durante el mismo periodo que el NDVI. Las series temporales muestran la precipitación mensual de Imerge, la humedad del suelo y la escorrentía de Geodust, antes, durante y después del incendio de Bear o del Oso. Como podemos ver, justo antes y durante el periodo del incendio, las precipitaciones, la humedad del suelo y la escorrentía son mínimas. Las precipitaciones aumentaron al iniciarse la temporada de otoño y dieron lugar a un aumento de la humedad del suelo y de la escorrentía, como es esperado. La disminución general de la vegetación y el aumento de las precipitaciones, la humedad del suelo y la escorrentía después de septiembre, aumentan potencialmente el riesgo de erosión, sedimento y flúo de escombros en los afluentes del río Feather y el lago Orovil después del incendio. Entonces, el impacto, por supuesto, dependerá de la intensidad de las lluvias y de la cantidad de escorrentía hacia los arroyos y el lago a través de la zona quemada. La probabilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra también puede aumentar si se producen fuertes lluvias en la región en la temporada posterior al incendio. Un mayor seguimiento de las precipitaciones y la escorrentía diaria puede ayudar a anticipar el riesgo posterior de baja calidad del agua, inundaciones y desprendimientos a corto plazo. Entonces, aquí examinamos las precipitaciones de Imerge y la escorrentía de Gildas después de los incendios de Bear. Estas series temporales de datos de Imerge y Gildas muestran la ocurrencia de precipitaciones y escorrentías diarias en la zona. El monitoreo de las magnitudes de estas cantidades puede informar sobre cuándo recoger muestras de agua para analizar su calidad y planificar su tratamiento. Ahora, del mismo modo, las precipitaciones y escorrentías más intensas de lo normal podrían ayudar a evaluar el riesgo de inundación. De nuevo, es necesario un análisis espacial y temporal más cuantitativo y una evaluación de los umbrales de precipitación y escurrimiento para mejorar la predicción y la preparación contra las inundaciones y la baja calidad del agua. Más adelante, demostraré cómo algunos de estos datos pueden utilizarse de forma más cuantitativa en la modelización de los flujos de escombros. Además de monitorear los componentes hidrológicos, como vimos en la cuenca del río Feather y del lago Oroville, podemos monitorear las imágenes ópticas de los arroyos y lagos para ver si hay algún aumento en los sedimentos en el agua. Aquí mostramos un ejemplo del uso de Google Earth Engine para ver las imágenes del Landsat 8. Observamos la reflectancia de la superficie del Landsat 8 Oli, Operational Land Imager, con una resolución de 30 metros. Entonces, aquí se trata de una imagen en color verdadero del 16 de enero de 2021, después de observar varios eventos de lluvia post incendio en noviembre-diciembre de 2020. Al acercarnos, podemos ver que la imagen Landsat del lago Oroville muestra la zona que está en el círculo rojo, muestra que esta zona tiene una reflectancia relativamente alta, lo que indica la presencia de sedimentos en esta parte del lago. Es necesario procesar las imágenes, preferiblemente junto con datos in situ, para obtener parámetros de calidad del agua, como los sedimentos en suspensión y la turbidez. Este procedimiento del procesamiento cuantitativo de imágenes, pueden obtener más información por medio del enlace que encuentran en esta diapositiva en la parte izquierda. Aquí mostramos las imágenes del Landsat 8 para los periodos anteriores y posteriores al incendio, utilizando Google Earth Engine. Estas imágenes muestran la banda 5 del infrarrojo cercano de Oli, el 3 de abril de 2020 y el 16 de enero de 2021. Se ha demostrado que la reflectancia del infrarrojo cercano tiene una mejor correlación con los sedimentos suspendidos en las masas de agua. En la temporada posterior al incendio, tras el aumento de las precipitaciones y la escorrentía, parece que hay más sedimentos en suspensión en las partes sur y oeste del lago Oroville. Con esto, concluyo el estudio del caso del Bear Fire, en el que analizamos el NDVI, las precipitaciones y la escorrentía, junto con ejemplos de imágenes ópticas para demostrar cómo esta información puede ser útil para comprender y planificar mejor los impactos en las inundaciones posteriores al incendio y la calidad del agua. La próxima parte fue armada por Sean McCartney y se enfoca en un estudio de caso para Portugal. Entonces, para el segundo estudio de caso sobre las condiciones post-incendio, nos dirigimos al país de Portugal en el suroeste de Europa. Portugal está en la península ibérica, a orillas del océano Atlántico y al oeste de España. El país incluye los archipiélagos de Madera y las Azores. Con 92.000 kilómetros cuadrados, Portugal es ligeramente más pequeño que el estado de Virginia, en Estados Unidos. La altitud oscila entre el nivel del mar y los 2.000 metros, con un interior montañoso en el norte y llanuras onduladas en el sur. Portugal tiene un clima mediterráneo, con un verano caluroso en el sur y el interior central, y un verano cálido en las zonas más altas del norte. El eucalipto, el corcho del roble y el pino marítimo representan el 71% de la superficie forestal total de Portugal. Debido a su clima y ecosistema, Portugal, junto con el Gran Mediterráneo, es propenso a los incendios forestales. La temporada de incendios de 2017 en Portugal estableció récords de superficie quemada y de vidas perdidas. Un total de 500.000 hectáreas ardieron durante la temporada de incendios extremos, con 120 muertes atribuidas a los incendios forestales. Los dos principales incendios ocurrieron durante los meses de junio y octubre, pero fueron el resultado de una combinación de sequías y de altas temperaturas durante toda la temporada de incendios de verano y otoño. Una intensa ola de calor precedió a los incendios de junio y en muchas zonas de Portugal se registraron temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En este estudio de caso, demostraremos el uso de Climate Engine para evaluar las condiciones de los incendios en Portugal. Climate Engine fue creado por el Instituto de Investigación del Desierto y la Universidad de Idaho y está respaldado por Google Earth Engine y Google Cloud para el procesamiento bajo demanda de datos satelitales y climáticos a través de un navegador en línea. La aplicación incluye mapas de anomalías, series temporales y resúmenes estadísticos y un fácil acceso para visualizar e interactuar con los datos de observación de la Tierra. Climate Engine también supera las limitaciones computacionales de los Big Data para el monitoreo en tiempo real. Ofrece un conjunto completo de variables que proporcionan indicadores de alerta temprana de los impactos climáticos en los incendios forestales y también proporcionan la opción de descargar o compartir los resultados en lugar de procesar archivos de datos enteros localmente. En el ejemplo aquí, utilizamos el Climate Engine para representar gráficamente una serie temporal resumida de las desviaciones de la precipitación de chirps con respecto a la media desde el 2000 hasta el 2020, 20 años. Climate Engine permite que los usuarios definan su región de interés mediante un punto, un polígono definido por el usuario o un shapefile cargado. También proporciona regiones mundiales para entonces definir un análisis a escala ya sea de país o los usuarios también pueden seleccionar entre los estados de Estados Unidos, los condados de Estados Unidos y otros. En esta demostración, hemos seleccionado Portugal especificando la precipitación como la variable para graficar y la media como la estadística. Una vez generado el gráfico, podemos identificar qué años estuvieron por encima o por debajo de la media de precipitaciones para los 20 años que especificamos. Hemos marcado con un círculo el año 2017 mostrando cómo Portugal recibió precipitaciones por debajo de la media para ese año. La capacidad de generar una serie temporal de desviaciones de precipitación respecto a la media de los últimos 20 años para Portugal en menos de un minuto es una realmente poderosa herramienta para examinar los factores climáticos que provocan los incendios. Esta diapositiva muestra una serie temporal resumida de las desviaciones de la humedad del suelo a nivel de raíz provenientes de GeoDAS con respecto a la media desde el 2000 hasta el 2020. GeoDAS ingiere productos de datos de observación por satélite y terrestres utilizando técnicas avanzadas de modelización de la superficie terrestre y de asimilación de datos con el fin de generar campos óptimos de estados y flujos de la superficie terrestre. La sequedad del suelo está vinculada a un mayor número de incendios pero los incendios también pueden causar sequedad en el suelo lo que puede afectar la disponibilidad de agua en el suelo para la agricultura y así afectando negativamente la salud y la producción de los cultivos. La humedad del suelo puede ayudar a los gobiernos locales y a las agencias de respuesta a anticiparse y prepararse mejor para una temporada de incendios activa y ayudar a seguir el impacto potencial del fuego en la disponibilidad de la humedad del suelo y la producción de cultivos. Para la región de interés hemos especificado Portugal para el análisis y hemos circulado el año 2017 para destacar el déficit de humedad del suelo al nivel de raíz en este año que fue un año devastador de incendios forestales en Portugal. Cambiando de la pestaña Make Graph a Make Map en Climate Engine podemos utilizar los mismos datos de precipitación de CHURPS para mapear el índice de precipitación estandardizado o SPI para el sur de Europa. El SPI es un índice ampliamente utilizado para caracterizar la sequía metrológica en una serie de escalas de tiempo. Los valores del SPI pueden interpretarse como el número de desviaciones estándar en la que la anomalía observada se desvía de la media a largo plazo. En el ejemplo que vemos aquí en la diapositiva hemos introducido variables y parámetros para que el Climate Engine calcule el SPI para los dos meses y medio que precedieron a mediados de junio de 2017 justo antes del primer gran incendio forestal de la temporada de incendios que batió el récord de Portugal. El SPI está comparando el periodo de dos meses y medio de precipitaciones con el mismo periodo de dos meses y medio que va desde 1981 al 2020. Podemos ver en el mapa que la mayor parte del sur de Europa tiene un déficit de precipitaciones especialmente en las regiones de la península ibérica, la mayor parte de Italia y las islas de Cerdeña y Córcega en el Mediterráneo. La temperatura de la superficie terrestre es uno de los productos derivados del sensor MODIS que está a bordo de los satélites Aqua y Terra de la NASA. En esta diapositiva hemos utilizado Climate Engine para calcular la diferencia de temperatura de la superficie terrestre con respecto a la media. Hemos especificado un mes del 15 de junio al 15 de julio del 2017 como periodo de estudio comparando las temperaturas de la superficie terrestre con el mismo periodo de un mes entre el 2000 y 2021. El resultado muestra las áreas de incendios activos, las cicatrices de las quemaduras y las altas temperaturas de la superficie terrestre durante e inmediatamente después del incendio. Pueden repetir los mismos pasos utilizando diferentes meses o años para evaluar los impactos después del incendio en las temperaturas de la superficie terrestre para su área de estudio. Uno de los métodos para evaluar los daños en la vegetación después de un incendio es el índice de vegetación de diferencia normalizada, el NDVI. NDVI está directamente relacionado con la capacidad fotosintética de la vegetación o más sencillamente con el verdor de la vegetación observadas desde plataformas aéreas o espaciales. En esta diapositiva utilizamos el NDVI derivado de tres misiones lanzas diferentes, lanzas 5, 7 y 8, para calcular la diferencia del NDVI de la media desde principios de agosto hasta finales de octubre del 2017 en comparación con la media histórica. En este análisis hemos especificado que la media histórica va desde 2000 hasta el 2017. En el mapa vemos las anomalías del NDVI mostradas en rojo correspondientes a la vegetación muerta o dañada dentro de Portugal. El polígono de la izquierda destaca dos zonas boscosas desconectadas a lo largo de la costa atlántica que están muy dañadas por los incendios forestales del 2017. El polígono de la derecha muestra grandes parches de áreas quemadas después del incendio en el municipio de Pedrogao Grande. En esta diapositiva mostramos cómo utilizar Climate Engine para visualizar el índice de área quemada o BAE en inglés Burned Area Index derivada del instrumento MODIS en el satélite Terra de la NASA. Hemos utilizado Climate Engine para calcular la diferencia del índice de área quemada con respecto a la media mostrando las anomalías en el área quemada para el periodo de agosto a diciembre del 2017 en comparación con los mismos cinco meses durante el periodo de 20 años del 2000 al 2021. Entonces, la capacidad de superar las limitaciones computacionales del Big Data y producir mapas de anomalías en minutos es una de las ventajas de Climate Engine. En el mapa de la derecha podemos ver zonas quemadas en rojo oscuro identificadas dentro del polígono negro. Se trata de grandes franjas del centro de Portugal muy afectadas por los incendios forestales del 2017. En esta diapositiva mostramos cómo las imágenes de satélite siguen detectando valores bajos de NDVI un año después de los devastadores incendios forestales del 2017. Utilizando Landsat 7 y 8 podemos ejecutar rápidamente un análisis para determinar la diferencia de NDVI de la media de junio a julio del 2018 en comparación con los valores medios de NDVI para esta región de 1984 al 2020. Todavía podemos ver el impacto que tuvieron los devastadores incendios forestales en el centro de Portugal y este análisis se puede ejecutar en los años siguientes para determinar la tasa de rebrote y recuperación de la cobertura forestal. Para evaluar el riesgo de derrumbes provocados por las lluvias cambiaremos la pestaña del Climate Engine de nuevo a la opción Hacer gráfico o Make Graph y ejecutaremos un análisis de series temporales de los datos de precipitación de Chirps PENTAR. En lugar de observar las anomalías para esta salida graficaremos las estadísticas de los valores totales de precipitación desde mediados de junio del 2017 hasta mediados de junio del 2018 para identificar cuándo se produjeron eventos de lluvia intensa que potencialmente podrían desencadenar eventos de pérdida de masa. Esto es importante en muchas partes del mundo que son propensas a desastres como los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias. El gráfico de la derecha muestra los eventos de lluvia más intensos a principios de marzo y abril de 2018 que podrían desencadenar fluos de escombros o deslizamientos de tierra. Estos dos eventos son capturados por los círculos negros hacia la parte superior derecha del gráfico. Como comenté anteriormente la escorrentía de las zonas quemadas puede llevar cenizas y sedimentos a los ríos y embalses lo que afecta a la calidad del agua. El monitoreo diario de las precipitaciones y la escorrentía ayuda a predecir el riesgo subsiguiente de mala calidad del agua, inundaciones y deslizamientos de tierra. Una de las formas de analizar esto en el Climate Engine es utilizando los datos del sistema de asimilación de datos terrestres de la red de sistemas de alerta temprana contra la hambruna o conocida en inglés como FL-DAS. Las anomalías de la escorrentía superficial del FL-DAS pueden utilizarse para caracterizar las tormentas que podrían desencadenar flúos de escombros o deslizamientos de tierra. En base a los totales de precipitación que graficamos en la diapositiva anterior, sabemos que en marzo del 2018 tuvo el evento de mayor precipitación después de la temporada de incendios del 2017. El mapa de la derecha de la diapositiva muestra las anomalías de escorrentía de la primera quincena de marzo del 2018 en comparación con las mismas dos semanas del 2000 al 2020. Tener acceso a los datos de escorrentía combinados con las áreas quemadas puede ayudar a informar a los municipios sobre el riesgo del suministro del agua y el potencial de inundaciones y deslizamientos de tierra. El Climate Engine ofrece la posibilidad de descargar o compartir los resultados en lugar de procesar localmente los datos. Los mapas pueden descargarse como archivos raster en formato geotiff y los gráficos pueden descargarse como archivos PNG, JPEG, PDF, CSV o XLS. También pueden compartir un enlace al último mapa producido con Climate Engine al colaborar con sus colegas. Climate Engine es totalmente personalizable para los análisis espaciales y temporales proporcionando un amplio conjunto de variables que proporcionan indicadores de alerta temprana de los impactos climáticos para los incendios. Por último, para entender cómo los incendios pueden afectar el uso de la cobertura terrestre, es muy importante tener acceso a mapas precisos y validados de la cobertura terrestre de la zona de estudio. En el caso de Portugal y Europa, estos se pueden conseguir a través del programa Copernicus. es el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea que ofrece servicios de información basados en datos de observación de la Tierra por satélites e in situ. Desde el enlace que aparece en la parte superior de la diapositiva pueden acceder a la página web de Copernicus para visualizar y descargar gratuitamente mapas de cobertura terrestre de cualquier lugar de Europa. Aunque primero tendrán que crear una cuenta. Los mapas de cobertura terrestre están inventariados para los años 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018 abarcando 44 clases diferentes. Los mapas de cobertura terrestre están disponibles para ser descargados como archivos rasterizados o vectoriales. Entonces, con esto concluyo el estudio del caso de análisis post-incendio de Portugal. La siguiente parte de esta presentación fue armada por Ellie Orland del Centro Goddard de la NASA y trata sobre la evaluación de los flujos de escombros después de los incendios mediante la teledetección. Comenzaré con un breve resumen sobre este tema. Cuando pensamos en áreas empinadas donde los flujos de escombros podrían ocurrir, a menudo simplemente no ocurren. Estas áreas no quemadas tienen vegetación que a menudo estabilizan las laderas empinadas y los suelos con vegetación tienden a absorber fácilmente el agua. Además, cualquier sedimento suelto que pueda existir en las laderas de estas colinas suele quedar atrapado físicamente por la vegetación. Así que este es un ejemplo de un área sin quemar pero obviamente el tema de toda esta presentación son los incendios forestales. Los incendios forestales acaban afectando ciertas áreas de formas dramáticas. La primera es relativamente obvia cuando se destruye la vegetación. Ocurren dos cosas. a largo plazo desaparecen las raíces que mantienen las laderas empinadas en su lugar y esto ocurre en escala de tiempo anual o de varios años. Pero de forma más inmediata lo que ocurre es que cuando se elimina la vegetación también se elimina esencialmente esa barrera. Así que todo el sedimento que estaba atrapado detrás de las plantas ahora es mucho más fácil de movilizar y está más expuesto a la lluvia que podría golpearlo y movilizarlo. En segundo lugar y esto es importante a menudo antes de un incendio el suelo puede estar lleno de hojarasca y puede ser simplemente hojas caídas ramas arbustos. Cuando se queman estos materiales orgánicos a menudo contienen una sustancia cerosa en ellos y esta sustancia se vaporiza en un gas y termina bajo tierra. Esto tiene grandes efectos en la capacidad del suelo para absorber y mover el agua a través de la tierra. Pueden pensar en esto como una capa hidrofóbica. Es casi como si pusieran una capa de plástico solo unos centímetros por debajo del suelo. Es muy importante porque durante las lluvias intensas toda el agua que habría sido fácilmente absorbida por el suelo ya no puede ser absorbida y con frecuencia se convierte en escorrentía. Así que cuando se combinan estos factores es más fácil movilizar los sedimentos por las fuertes lluvias y la escorrentía extensa. Ahora comencemos a pensar en estos flúos de escombros post incendio. Como mencioné anteriormente habrán escombros mucho más sueltos los cuales son más fáciles de mover. También hay mucha más escorrentía y en las laderas empinadas donde las condiciones pueden ser ideales para estos flúos de escombros turbulentos y llenos de agua. Curiosamente algunas personas en el Servicio Geológico de Estados Unidos han mostrado que incluso una lluvia regular normal producen que se producen cada año o cada dos años pueden generar estos flúos de escombros. Así que no estamos hablando de eventos de lluvia de una vez cada 50 años o eventos de lluvia una vez cada siglo. Este es el tipo de lluvia que se ve cada año o cada dos años. Así que después de un incendio forestal las posibilidades de experimentar este tipo de lluvia son relativamente altas lo que hace que sea un peligro significativo. La foto que ven aquí es solo para ponerlo en perspectiva. Este es un flúo de escombros que se produjo después del incendio Station en California y este será discutido en un par de diapositivas más adelante. Pero aquí pueden ver cómo este flúo turbulento se llevó una casa entera. Desafortunadamente muchas personas si están en la trayectoria pueden morir en eventos así. Así que es muy crítico que entendamos cómo podríamos desarrollar un modelo de peligro y lo que es más importante es incluso desarrollarlo para cualquier parte del mundo a partir de la teledetección. Por supuesto la gran pregunta es cómo podemos hacer esto con la teledetección. Es importante señalar muy rápidamente que hay una serie de modelos físicos basados en ecuaciones que describen cómo se forman estos flúos de escombros y cómo pueden transportar sedimentos ladera abajo. Uno de los retos de estos modelos es que funcionan muy muy bien para áreas específicas pero no necesariamente se traducen a otras áreas. Así que lo que investigadores como Staley et al. en su publicación del 2017 han hecho es que recogen una gran cantidad de datos que vinculan la pendiente de una zona, la gravedad o severidad de las quemaduras de una zona y las precipitaciones que se produjeron en un momento dado a la ocurrencia real de estos flujos de escombros y tratan de llegar a alguna correlación estadística entre estas variables de entrada y si se produjo o no un flujo de escombros. Gran parte de lo que voy a demostrar está basado en el trabajo que han hecho en el oeste de Estados Unidos y lo aplicaré a una escala global. Así que esto implica el uso de datos globales los cuales a menudo están en una resolución ligeramente inferior a los que se pueden encontrar para los Estados Unidos. No obstante les mostraré lo que hemos podido descubrir con ellos. Ahora les enseñaré un estudio de casos resaltando el impacto humano. Estos peligros naturales nos pueden afectar a todos y voy a utilizar el incendio del Station Fire como ejemplo. Se trata de un incendio en el estado de California en el oeste de Estados Unidos en los suburbios de Los Ángeles que ocurrió en el año 2009. Fue un incendio fue el incendio más grande de la temporada y quemó casi 650 kilómetros cuadrados. Murieron dos personas y los daños superaron los 100 millones de dólares. Me encanta esta foto porque se puede ver lo cerca que ardió este incendio a una zona muy poblada. Es más, esta foto enseña el laboratorio de propulsión a chorro que es donde yo trabajo y estuvo muy cerca de este centro de la NASA y me acuerdo muy bien de este incendio porque fue muy intenso y afectó una zona con una población muy densa. para este caso de estudio voy a explicarles cada una de las variables de entrada que estoy utilizando. Si están familiarizados con Google Earth Engine pueden obtener todos estos datos en Google Earth Engine o también los pueden obtener de otras fuentes y utilizar otros softwares. Entonces, queremos información sobre la topografía de una zona, las precipitaciones, la severidad de las quemaduras y queremos tener una idea de cómo es la cuenca. Así que podemos acceder información sobre la pendiente a partir de modelos de elevación digital y vamos a utilizar SRTM ya que tiene una resolución de 30 metros. Recopilamos información sobre las precipitaciones utilizando iMerge y si es la primera vez que oyen hablar de iMerge es uno de los datos globales de precipitación más completos que tenemos disponibles ahora mismo. Están a 11 kilómetros con cobertura casi global casi media hora o cada media hora perdón. Esto no tiene precedentes y es realmente maravilloso que lo tengamos disponible. También estamos recopilando información sobre la severidad de las quemas del índice de gravedad de las quemaduras y esto lo obtenemos por medio de Landsat de Landsat 7 ya que hay datos históricos y pueden usar Landsat 8 o Sentinel 2 pero para este ejemplo utilizamos Landsat 7. Hay una gran cantidad de datos de cuencas hidrográficas globales proporcionados por el WWF y estos son los datos de Hydro Sheds de nivel 12. Finalmente juntamos todos estos datos y exploramos cada una de estas variables y cómo se relacionan con la ocurrencia de flujos de escombros basados en las tormentas proporcionadas por el Servicio Geológico de Estados Unidos el USGS en su base de datos. Es importante señalar aquí que la mayoría de estos datos existen solo en el oeste de Estados Unidos por lo tanto intentar crear un modelo global de datos es muy complicado y lo que espero mostrarles es un esbozo de los primeros pasos hacia eso además de una serie de consideraciones que deben de hacer para asegurarse que sus resultados puedan transferirse físicamente a otras áreas. ahora veamos una muestra de la cuenca que fue afectada por el incendio del Station Fire como mencioné ocurrió en los suburbios de Los Ángeles la cual es una de las zonas metropolitanas más grandes de los Estados Unidos así que esta es una zona muy densamente poblada y pueden ver que hay una alta densidad urbana la zona verde es donde el incendio del Station Fire ocurrió y pueden ver que varios flujos de escombros se registraron aquí en un periodo muy corto de tiempo pueden apreciar que las laderas conducen justo a las casas ubicadas ahí obviamente no lo están viendo aquí pero mucha gente vive ahí y es realmente aterrador pensar que estos flujos de escombros podrían ocurrir tan cerca de donde vive gente e incluso ocurrir durante la noche cuando están durmiendo una de las preguntas que queremos hacer aquí es si tuviéramos la capacidad del modelado en 2019 que también podríamos haber pronosticado esta actividad de flujo de escombros aquí obviamente hay un montón de estipulaciones en eso pero es realmente la pregunta que queremos que nos guíe en este momento que tan buen trabajo podríamos haber hecho y si podemos demostrar que tal vez en el pasado podríamos haber hecho un buen trabajo entonces esto nos da esperanza para la previsión o el pronóstico de futuros eventos de flujo de escombros para ello quiero mostrarles los datos y notarán que esta imagen la imagen a la izquierda no contiene una leyenda tradicional porque realmente quiero que presten atención a los extremos para que tengan una idea de cómo son estas laderas las laderas más empinadas son de colores más blancos más claros y las laderas menos empinadas como los canales del río son de color negro y esto solo es para darles una idea general de que esta es un área muy empinada y pueden ver los contornos de los canales pero casi que no es una sorpresa que hayan tantos flujos de escombros aquí solo por lo empinado de la topografía a la derecha vamos a ver el índice normalizado de área quemada entonces es una métrica que a menudo utilizamos y va un poco más allá del alcance de esta discusión pero diré que es una aproximación razonable de la severidad de la quema en una zona quiero enfatizar de que nada sustituirá la capacidad de visitar un área presencialmente y evaluar la gravedad de las quemaduras en una zona pero con un modelo global eso no es factible así que tenemos que confiar en aproximaciones precisas y este valor de DNBR el normalized burn ratio es uno de los indicadores más precisos que podemos usar ahora mismo lo que encontrarán es que las áreas claras son esencialmente las más intensamente quemadas piensen en ellas como las áreas que fueron básicamente incineradas mientras que las áreas que están en negro permanecen intactas para esta cuenca calculé que tenía un valor medio de DNBR de 0.4 que al menos para esta área lo que quiere decir que fue razonablemente o moderadamente quemada y por supuesto varía espacialmente pero hay varias zonas muy empinadas que se quemaron intensamente así que hay un montón de desafíos aquí para esta área uno de los factores más importantes para cualquier flujo de escombros después de un incendio es la cantidad de lluvia y lo que están viendo aquí son los datos de Imerge durante el intervalo de la tormenta del 17 al 18 de enero en el 2010 así que esto fue solo unos meses después del incendio ahora vale la pena señalar que varias tormentas ocurrieron aquí y estamos viendo solo una de ellas que registró 41 milímetros de lluvia en 48 horas en esta cuenca ahora bien la discusión sobre la precisión absoluta es un tema muy aparte lo importante es que en relación con todas las precipitaciones registradas por Imerge en los dos años anteriores a este evento lo que ven aquí es que estos 41 milímetros en esta zona son los más altos de los últimos dos años así que consistentemente con lo que la literatura indica es que esto realmente fue suficiente para crear un flujo de escombros entonces tal vez podamos desarrollar alguna intuición detrás de esto especialmente para las áreas donde no podemos conocer esta información es por eso que estamos confiando en un modelo y la gran pregunta científica aquí basada en las características de la topografía en este caso la pendiente de esta zona podría nuestro modelo predecir correctamente los flujos de escombros que se produjeron en esta cuenca así que es donde ahí es donde la conversación se vuelve muy interesante y para responder a esta pregunta vamos a utilizar un algoritmo muy específico que utiliza Machine Learning si quieren aprender un poco más acerca de cómo utilizar Machine Learning específicamente y las probabilidades y extremos por favor contacten a Ellie Orland pero ahora mismo y para el enfoque de esta presentación mencionaré que este algoritmo de Machine Learning hace un trabajo realmente excelente a partir de las relaciones empíricas que vinculan nuestras tres variables de entrada precipitación severidad o gravedad de las quemaduras y topografía con la presencia de flujos de escombros tal y como fueron registradas por el USGS de forma mucho más sencilla voy a exponer aquí una ecuación muy simple básicamente la pendiente la severidad de la quemadura y la precipitación todas se unen para generar una probabilidad de grado de ocurrencia una crítica común es que Machine Learning puede ser un poco como una caja negra algo que no voy a tener la oportunidad de mostrar aquí pero me gustaría asegurarles que muchos de los métodos que estamos eligiendo están destinados a ser lo más transparente posible así que siempre se puede rastrear lo que se hizo para hacer una predicción y esto tiene grandes implicaciones para analizar muchas de las variables físicamente importantes en cada predicción del modelo así que en este caso una de las probabilidades que generó este modelo fue de alrededor de 82% de flujo de escombros sabemos que varios flujos de escombros ocurrieron durante este periodo de tormenta así que esto plantea la pregunta ¿cómo podemos vincular esta probabilidad del modelo a este evento físico que se produjo? ¿cómo relacionamos un porcentaje con la ocurrencia de estos eventos? y en última instancia queremos dibujar lo que yo llamaría o lo que ustedes podrían ver un límite de decisión que indica que por encima de esta probabilidad la mayoría de los flujos de escombros ocurren y también la mayoría de las lluvias que no desencadenan flujos de escombros de hecho no ocurren puedo decirlo de una forma un poco más sencilla queremos maximizar los verdaderos positivos y minimizar las falsas alarmas de un flujo de escombros para todas las otras veces que llueve y una de las formas que podemos hacer esto es a través de lo que llamamos una curva de características operativas del receptor o en inglés receiver operating characteristic curve o ROC hay muchas otras maneras de hacer esto pero esta es una de las más directas y muy eficaz ahora voy a explicarles esta figura porque realmente contiene una gran cantidad de información el eje X inferior es independiente y es el umbral de probabilidad de salida creciente la probabilidad que predice mi modelo es el porcentaje de probabilidad del flujo de escombros está aumentando de derecha a izquierda esencialmente el modelo se está volviendo más y más preciso en predecir la probabilidad de flujo de escombros a medida que nos movemos hacia la izquierda ahora simultáneamente notarán como que a medida que la probabilidad del modelo cambia la compensación entre la tasa de falsos positivos y la tasa de verdaderos positivos también cambia así que una manera de pensar en esto es que queremos establecer algún límite de decisión donde estamos maximizando nuestros verdaderos positivos y minimizando nuestros falsos positivos entonces la gran pregunta es ¿dónde trazamos esa línea? ¿en qué probabilidad diríamos que está bien? que cualquier cosa por encima de cierto umbral será un flujo de escombros y cualquier cosa por debajo de esto de ese umbral será un no evento no hay una respuesta correcta para hacer esto si eres muy conservador y quieres identificar cuántos flujos de escombros como sea posible sabiendo que podrías tener algunas falsas alarmas podrías intentar dibujar un límite de decisión en donde aparece la ventana superior o esa caja en la parte superior del gráfico así que en este caso esto sería alrededor del 80% tal vez un poco menos y entonces diríamos que cualquier cosa que el modelo indique por encima del 80% es un flujo de escombros y resulta que dentro de nuestros datos de hecho el 100% de nuestros eventos de flujo de escombros están asociados con las probabilidades del modelo por encima del 80% pero y un gran pero el otro 20% de los eventos de lluvia que no produjeron el flujo de escombros este modelo también está indicando que es un flujo de escombros lo que significa que ahora tenemos una tasa de falsos positivos del 20% si queremos minimizar el número de falsas alarmas podríamos establecer un umbral básicamente alrededor del 100% en este ejemplo donde está la ventana inferior así que en este caso verán que con un umbral de salida del modelo de digamos 98 o 99% el 50% de los eventos de lluvia que produjeron un flujo de escombros estaban en este umbral de probabilidad del modelo para todos los eventos que no produjeron un flujo de escombros el modelo tuvo una probabilidad de salida por debajo de este umbral por lo tanto depende de lo que se intente identificar si desean identificar todos los flujos de escombros o el mayor número posible de eventos de flujos de escombros entonces pueden establecer el umbral en la caja superior o en la ventana superior y pueden saber que van a tener algunas falsas alarmas pero es realmente importante para identificar cada uno de los eventos especialmente si es que se maneja la toma de decisiones y cualquier evento no identificado podría causar grandes estragos en alguna comunidad entonces es aquí en donde se puede establecer el umbral por otro lado si no pueden permitirse ninguna falsa alarma entonces deben definir el umbral donde está la ventana inferior así que no hay una manera correcta de hacer esto pero siempre se quiere encontrar la mejor combinación que se adapte a sus necesidades en el contexto de cómo les gustaría utilizar este modelo en resumen hay un par de puntos que quiero que recuerden y los cuales he enumerado aquí esencialmente los fluos de escombros después de los incendios son un peligro y van a ser más comunes afortunadamente estamos trabajando con un modelo que es capaz de empezar a entender los peligros asociados con estas actividades solo utilizando datos de teledetección y utilizando muy pocas variables de entrada en comparación con otros modelos en realidad necesitamos algún tipo de medida de la pendiente a partir de la topografía una medida de la severidad de la quema o de la intensidad del fuego y alguna caracterización precisa de las precipitaciones en una zona ahora bien todo esto sirve para generar un modelo que produzca una probabilidad y esa probabilidad es difícil de vincular directamente a la ocurrencia física del flujo de escombros al menos por sí misma pero al tener un conjunto de datos de entrenamiento lo suficientemente robusto podemos entonces encontrar el umbral más óptimo que puede maximizar el número de verdaderos positivos y minimizar el número de falsas alarmas entonces con esto concluimos esta sesión y ahora pasaremos a la parte de preguntas y respuestas por favor escriban sus preguntas en la ventana de questions las responderemos en el orden en el que las recibimos y publicaremos las preguntas y respuestas en la página de esta capacitación una vez concluido el seminario para aquellos interesados en un certificado de finalización habrán tres tareas como parte de esta capacitación las respuestas deben enviarse a través del formulario de Google en que pueden acceder desde la página R-SET de esta capacitación la fecha límite para la entrega de las tres tareas es el 8 de junio del 2021 esto es dos semanas después del cierre de la capacitación se otorgará un certificado de finalización a aquellos que asistan a todas las sesiones en vivo y completen la tarea antes de la fecha límite del 8 de junio recibirá un certificado aproximadamente dos meses después de la finalización del curso de Marinés Martins aquí pueden ver la información de contacto de todos los responsables por la sesión de hoy también hemos incluido enlaces a la página de capacitación a la página de R-SET y a las redes sociales les animamos a que nos sigan en Twitter para que estén informados sobre las próximas capacitaciones y eventos que tendremos y aquí una excelente referencia para aquellos que quieren indagar un poquito más a fondo sobre el tema de hoy muchísimas gracias excelente entonces comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas hemos estado recopilando las preguntas que han estado escribiendo en la ventana de questions y aquí pueden ver las preguntas las hemos estado recopilando en un documento estaremos traduciendo simultáneamente así que el proceso será un poquito lento y sean pacientes y todo este documento lo pondremos en línea lo más pronto posible así que comenzamos con la primera pregunta ¿cómo midieron las correntías? ¿con sensores remotos? referente a la página a la diapositiva supongo 18 so ¿cómo fue medido la runoff medido con sensores y creo que hay una referencia a lo que fue shown en slide 18 así que en línea tenemos los instructores a Mita Meta a Sean McCartney y a Ellie Orland así que ellos estarán contestando las preguntas so go ahead and please answer question number one so go ahead someone on the team Amita yeah hold on the first question it's about how did the how did they measure runoff which remote sensor so the runoff that we showed is from global land data assimilation system that's a model it's a land surface model we talked about it in session one we used soil moisture from GLDAS runoff you cannot the one that we showed you cannot really measure directly it has to be calculated and so GLDAS uses remote sensing inputs but runoff that you see is a calculated quantity from the model ok entonces Amita meta nos menciona que aquí estamos utilizando un modelo que se llama GLDAS entonces GLDAS lo que hace es que utiliza datos de satélite además de otras informaciones también datos in situ para entonces correr el modelo y generar estas variables en este caso es correntía así que sí o sea responder exactamente a la pregunta es que no se utilizan datos directos de teledetección para calcular escorrentía es un modelo y el modelo utiliza varias diferentes datos de entrada como humedad del suelo precipitación etcétera ok pregunta número dos cómo distinguir entre disminución de NDVI por incendios a disminución por caída foliar derivada de la fenología de las especies muy buena pregunta how do you distinguish question number two how do you distinguish between a decrease in NDVI due to fires and a decrease due to foliar fall leaf falling due to phenology of given tree species yeah erica i'll take this one yeah thanks to whoever asked that question one of the ways you can tell is there's an operational product that is put out by NASA and it's called the fire information for resource management system it goes by the acronym of FIRMS this was actually discussed in part three of this webinar series so definitely would whoever asked that to go back to that training as well to be able to learn more about this operational product that's been in use for some time it uses two different sensors the MODIS and VIRS sensors to determine hotspots anywhere on the planet so and this is you can go back in time and it's and it's a global product so depending on when your study period is or what geography that you're trying to look at you can go back and use this tool to identify where hotspots have taken place on the planet so if you're interested to know if this is a drop in NDBI based on a natural cycle like phenology of green up and senescence versus an active fire that had foliar damage to an area say a forest then this would be one tool to use to explore where fires have taken place in space and time and then another way is if you do have a burned area usually will be within a contained area however far that fire if it was a wildfire let's say it will have a delineated area where the burn scar took place and that should have a pretty clear signal and to be able to contrast it with NDVI values on the wider landscape versus where the burn scar was specific to that area so those are a couple different ways and it never hurts to actually know the phenology of one's study area as well so when do things green up in the spring time when do they senest in the fall so just a basic understanding of that as well will help to characterize that study area thank you very much sean así que nos acaba de contestar la pregunta sean mccartney y nos indica que una forma de determinar si una disminución de NDVI se debe a los incendios es o a fenología es realmente consultando un producto que se llama firms y este producto hablamos de este producto en sesión 3 así que recomienda que visiten esa sesión de nuevo la repasen para más información sobre firms indica que firms muestra espacial y temporalmente dónde y cuándo se produjeron los incendios en cualquier parte del planeta los productos de firm se derivan de los sensores modis y de beers y pueden aprender más sobre pues como mencioné la herramienta consultando la parte 3 la sesión 3 por medio también del enlace que hemos puesto aquí ahora al saber los hotspots lo que le decimos en inglés los hotspots o los puntos calientes de incendios activos y pasados junto con información sobre fenología en su área de estudio entonces pueden determinar si una disminución en NDVI se debió a los ciclos anuales o a los incendios entonces también obviamente ayuda si ustedes tienen conocimiento sobre la fenología en su área de estudio otra forma de distinguir la actividad de incendios es hay una clara delimitación de los valores de NDVI altos y bajos en la zona quemada mientras que los valores de NDVI serán más homogéneos en todo el paisaje así que esas son más o menos dos formas de determinar la diferencia entre NDVI disminución en el NDVI debido a incendios o debido a fenología pregunta número tres las afectaciones de los componentes hidrológicos tienen el mismo comportamiento después de un incendio de que de una erupción volcánica do de efectos question número tres do de efectos de hydrological components de el mismo behavior after a fire as after a volcanic eruption go ahead someone from the team would like to take that I can chime in oh sorry if someone else is going to chime in go for it go ahead Eli well no I was going to say I don't have the best answer but if in the case of needing to provide one if someone else actually has a better answer please go ahead so this is about hydrologic components for fire and volcano right yes yeah so I don't have the precise answer whether it's the same behavior you would see or not because volcano would also have fire and smoke but post volcano what would you see I am not aware of that we can find out what happens to hydrologic condition and report that when we go through the QA again I don't have precise answer for that what exactly happens to the hydrologic conditions after volcano whether they are the same as fire I would say that it of course it will burn vegetation and so post volcanic rainfall would increase runoff and would impact water quality like we saw so that would remain but I am not familiar with any studies were looked at in great detail at hydrologic components post volcanic eruptions ok ok nos indica Amita Meta que realmente no puede contestar esta pregunta así con mucha información o precisamente ya que ella no ha visto estos casos de incendios relacionados con volcanes y cuáles son los comportamientos o digamos las diferencias en relación a los componentes hidrológicos entre un incendio y una erupción volcánica ahora en relación post lo que ocurre post una erupción volcánica en muchos casos pues en las erupciones volcánicas si se ve incendio y si se ven nubes de humo y post ya que se ha quemado con muchas erupciones volcánicas se quema la vegetación después de estos eventos se ve un incremento en la escorrentía y en impactos en la calidad del agua pero eso es todo lo que ella pudo contribuir a esta pregunta y lo que haremos es vamos a buscar algunas referencias algunas publicaciones y las pondremos aquí a la hora de poner el documento oficial de las preguntas y respuestas en línea ok seguimos a la pregunta número cuatro podría brindar el paper para citar el uso de la banda de lansat para el cálculo de sedimentos en cuerpos de agua could you provide the paper or the citation on the use of the lansat band for calculating sediments and water bodies yes this paper is cited here this is one example ok amita meta nos indica que aquí hay un ejemplo de una publicación o de esa publicación aquí está el enlace lo hemos puesto aquí ok entonces pregunta número cinco cuál es la metodología sugerida para identificar áreas forestales siniestradas por incendios con base en imágenes de satélite question number five what is the suggested methodology for identifying fire damage forest areas based on satellite images i answered this one this is eli i personally use the nbr which is the normalized burn ratio in the document you will see a few links but this actually looks at how essentially when you burn vegetation you create a new spectral signature that you can see from space and this normalized burn ratio takes advantage of those differences so when you look at the pre fire imagery and the post fire imagery you can begin to see significant differences and I believe that we will also cover that in next session that post fire how can you look at burn area great ok nos indica Eli Orland que una de las mejores formas de hacer esto es a través de lo que en inglés le llaman el normalized burn ratio NBR y está documentado aquí en los enlaces que estamos incluyendo dice que con este ratio NBR esto toma la diferencia de los valores antes y después del incendio o sea los valores espectrales ya que al ocurrir un incendio hay los valores espectrales son significativamente diferentes cuando las condiciones eran normales previas al incendio así que al ver esta diferencia entre antes y después en los valores espectrales entonces se puede distinguir o caracterizar muy bien las áreas que han sido quemadas por medio de este NBR o la diferencia de NBR y se correlacionan con la gravedad o la intensidad o severidad del incendio ok seguimos a la siguiente pregunta cuando organizaron un estudio de caso netamente práctico con el objetivo de entender haciendo un incendio ok yo creo que entiendo la pregunta si cuando organizarán un estudio de caso netamente práctico ok con el objetivo de entender haciendo un incendio ok voy a traducir esto como lo entiendo so when will we organize a purely practical case with the aim of understanding what is done in a fire I think ok go ahead Amita I'm not sure I understand the question maybe the question is that when can we just take one fire case and study so more like advanced training that's what I think the question is that rather than showing different examples we just take one case we look at pre during and post conditions just for that and maybe do some hands on exercises and that that's a good suggestion we will keep that in mind for future trainings okay so Amita Meta ha indicado pensamos que la pregunta indica pues un estudio de caso completo o sea donde en el mismo estudio de caso hacemos el análisis pre durante y post incendio y esto es una muy buena sugerencia y lo tendremos en cuenta para futuras capacitaciones la pregunta número siete los datos de precipitación obtenidos desde chirps son estimados a partir de datos satelitales que desviación puede presentar con respecto a los datos medidos en tierra en áreas de montañas y zonas costeras muy buena pregunta so the precipitation data from chirps are estimated with satellite data what deviation can it present or what are the differences yeah i'll take this one okay what what are the differences with respect to other in-situ data or in areas that are mountainous or coastal areas go ahead Sean great yeah thank you yeah the first answer is chirps data is estimated from satellite data but they also incorporate in-situ data so rain gauge data as well as in-house climatology so it's so it's it's a modeled product but it's not just from satellite data and that's important to note and the producers of this product are based in at University of California at Santa Barbara and we've provided a link below if you wanted to explore more on that specific product there are definite challenges in terms of uncertainties and over mountainous areas as well as coastal areas and I've gone through the literature for trim derived products of precipitation or estimates as well as GPM derived estimates of precipitation but CHIRP specifically I have not read in terms of the accuracy over mountainous and coastal but what we can do is before we post this to the website we will try to dig some of that research and add it to here so that we can hopefully answer that before next week Sean I can quickly speak to the mountain these precipice estimates in mountainous regions the unfortunate reality is that mountains are some of the hardest places to measure rainfall from satellites so oftentimes you're getting a very rough estimate but it will not be as all encompassing as say from a coastal area where more or less the elevation is planar and very flat great thank you very much both Sean and Eli entonces nos respondieron Sean McCartney y Eli Orland nos indican Sean indicó que los datos de CHIRP se estiman a partir de datos satelitales así como datos in situ y de climatología y estos datos provienen o se pueden encontrar en la página de la universidad de california en santa bárbara pero algo que tienen que es muy importante recordar es que estos datos son modelos así así utilizan diferentes entradas y por medio de un modelo entonces determinan las estimaciones las estimaciones derivadas de la precipitación por satélite son un reto sobre zonas montañosas y Sean nos indica que no está familiarizado con la precisión de chirps específicamente sobre geografías sobre áreas específicas dice que se han realizado muchas investigaciones en este ámbito utilizando datos de trim y de gpm e incluiremos algunos enlaces a la biografía sobre la incertidumbre de chirps en zonas montañosas y costeras así que a la hora de publicar este documento incluiremos información sobre esto algunos enlaces sobre las incertidumbres pero de momento no sabemos realmente cuáles son estas en forma cuantitativa cuáles son estas incertidumbres en este tipo de zonas entonces nos agregó Eli que la precipitación en regiones montañosas es difícil de medir desde satélites así que son estimaciones aproximadas pero no son iguales a las estimaciones de precipitación en zonas costeras donde son áreas más la topografía no es tan compleja o no es usualmente compleja es flat ok entonces seguimos a la siguiente pregunta la pregunta número ocho la media de precipitaciones se determina con los datos satelitales de esos 20 años o se utilizan datos de algún servicio meteorológico que pasa cuando no tengo datos de un servicio meteorológico de un lugar so is the average rainfall determined with satellite data from those 20 years or is the data obtained from a meteorological service what happens when I do not have data from a weather service for a specific area okay great I can tackle this one I believe they're referring to slide 27 that was shown in the demonstration using climate engine so to answer the first part of the I guess the two part question so TRIPS data the average precipitation is determined from satellite and instant to station data wherever they're able to have that anywhere on the planet over a specific time period which is determined by the user so in this example I showed the full year from 2000 to 2020 but that could be irrespective based on what one's date range or study period is so that can change depending on the user TRIPS also incorporates as I said in the last question or the last answer it also incorporates an in-house climatology from the University of California at Santa Barbara and those are all part of the model product that they put out which we know of as CHURPS I think the to answer the second part of what happens when I do not have the data for the weather service that's one of the benefits of having these derived products from satellite data is most of them are global products so in a lot of parts of the world where you do not have dense weather stations meteorological stations one can use these products derived from satellite data that have a global coverage so that's really one of the strengths of using these products that we're trying to showcase during this webinar series is precisely those areas where you don't have access to institute or local weather station data that you can use these products in place of them I would never say use them in place I think that worded that wrong because whenever you have access to institute data you should always compare it with the if it's a modeled product or a product derived from an earth observation you should always compare it to whatever local data that you have but if you don't have access to that it can certainly serve as the best great thank you very much entonces nos indica Sean McCartney que para los datos de chirps la precipitación media se determina a partir de datos de satélite y de estaciones in situ durante un periodo de tiempo determinado por el usuario así que en el caso en el ejemplo en la presentación Sean utilizó el periodo del año 2000 al 2020 a chirps también incorpora la climatología de de la universidad de california en santa bárbara para elaborar el producto de precipitación y en el ejemplo en la diapositiva número 27 se muestra la desviación de la media para el rango de estos años que Sean definió 2000 al 2020 entonces una de las ventajas en utilizar los datos de chirps es en las regiones del planeta donde no hay datos in situ de estaciones meteorológicas locales y como obviamente como cualquier producto derivado de satélite siempre es bueno compararlo con datos validados in situ cuando es posible cuando hay datos in situ ok entonces seguimos a la siguiente pregunta la número 9 para evaluar sólidos en suspensión en cuerpos de agua que diferencias hay si utilizo la combinación de bandas de lanzatocho 452 respecto de la reflectancia de infrarrojo cercano so question number nine to evaluate suspended solids in a body of water what differences are there if I use the combination of bands 452 from landsat 8 with respect to the near infrared reflectance so 452 is you're looking at true color image and that does not always highlight sediment color but there are several band combinations are used to look at with NIR to look at suspended sediment or solids and only way to find out how accurate which combination is is to have in-situ data and first of all derive relationship between satellite deflectance or band deflectances and in-situ data and then use those data to validate also some of that so just looking at red green blue true color image will not it will show you change in color but NIR is more sensitive to suspended solids that's what studies have shown there are also different combinations used band ratios are used sometimes but it's still people are doing different research with respect to their own water bodies with in-situ data great thank you very much así que a mitad meta nos indica que utilizar esa esa combinación 452 es realmente es una combinación estás viendo el color verdadero o sea lo que le llamamos en inglés el true color image y no necesariamente esta combinación resalta los sólidos suspendidos va tal vez demostrar un cambio en el color del agua pero el infrarrojo cercano es más sensible a los sólidos suspendidos y hay varias combinaciones de bandas utilizadas para observar los sólidos en suspensión y la única manera de realmente averiguar qué bandas son más precisas es tener mediciones in-situ para derivar primero una relación entre los sedimentos y la reflectancia de la banda y también para validar lo que están viendo la pregunta número 10 para sur américa hay alguna plataforma que permita la descarga de mapas de cobertura terrestre question number 10 for south america is there a platform that allows downloading land cover maps so I filled in a little bit of information here one place that I would start is looking at the modus land cover data you can get all of it available at Google engine and it has global coverage that might be a good place to start and you can use USGS appears to download this data great thank you ok entonces nos comenta Ellie orland que él sugiere que comiencen con los mapos mapas de cobertura terrestre de modis y aquí él ha incluido el enlace es más google earth engine contiene estos mapas de cobertura terrestre y amita meta también sugirió que el appears la herramienta en línea appears estamos incluyendo el enlace aquí también tiene contiene mapas de cobertura terrestre deriva del USGS del instituto geológico de los eeuu y con esta herramienta en appears pueden entonces crear subconjuntos y descargarlos seguimos pregunta número 11 es posible tener el script de google earth engine del ejemplo mostrado en la cuenca que recolecta los datos de cuenca topografía lluvia y severidad de quema es es posible de google earth engine script para el ejemplo en el basen que collects topografía rainfall y burn severity data yes thank you for the interest i will note that there is a significant export control process that we must go through as part of working at NASA that currently prohibits me from releasing any code but we will be publishing a paper describing all of this very soon so please stay tuned and we'll be able to make it public hopefully by the end of this year ok nos indica el que el el código en todavía no lo pueden hacer público por porque tienen que tener ciertos permisos antes de hacerlo público pero que esto está están publicando están creando o haciendo una publicación y esto será a finales de este año esta publicación así que tan pronto la publicación esté en línea la se la haremos disponible a aquellos que estén interesados so question number 12 la siguiente pregunta número 12 que bandas se utilizan para la imagen NDBR question 12 what bands are used for the NDBR image I think it's DNBR yes it varies based on the data product landsat 7 will be bands 4 and 7 and then landsat 8 will be bands 5 and 7 then for sentinel I forget the exact bands but it changes for those as well ok ok entonces el indica que esto depende del sensor para landsat 7 serán las bandas 4 y 7 para landsat 8 las bandas 5 y 7 y con sentinel 2 también se pueden derivar pero las bandas son un poquito diferentes no las tiene no la sabe en estos momentos pero esto es algo que pondremos dentro de este documento Pregunta 13 por favor podrías organizar un curso de machine learning ok question number 13 it's more of a statement could you please organize a machine learning course any comments I don't think we have expertise in giving training in machine learning course there are several available out there on several portals and Sean or Eli if you know any such courses maybe you can mention here for now we're not planning but we can keep this in mind that there is an interest in machine learning course ok nos indica meta meta que realmente pues dentro del equipo no tenemos un expertise en machine learning pero tal vez hay recursos ya en línea para machine learning y también es algo que tendremos en mente para futuras capacitaciones tal vez enfocarnos un poquito más en el aspecto de machine learning y tener oradores invitados que puedan abarcar ese tema en específico pregunta 14 el algoritmo de machine learning se solicita a Eli Orland so question number 14 the machine learning algorithm we request that from Eli Orland yes I provided a link in the document for the general algorithm and some information on it and I apologize do not know any other resources for machine learning courses outside of the work that I'm doing right now ok Eli nos indica que si y que el software lo pueden el software general lo pueden descargar desde el enlace que ha puesto aquí y que bueno que no sabe específicamente de cursos en línea sobre machine learning pero como mencioné es algo que vamos a investigar un poquito más y pondremos los enlaces relevantes aquí en este documento pregunta número 15 viento dirección velocidad patrones temporales no lo vamos a revisar una pregunta muy puntual ok entonces question number 16 a very specific question wind direction speed temporal patterns aren't we going to check that out or to cover that so we looked at wind speed and direction in pre fire case from Mera 2 but in this post fire case we focused more on hydrologic components and also on water quality so we didn't look at winds but you already know about Mera 2 data from session one and the tool that we use to look at the data Giovanni you can analyze that on your own if you are interested but yeah in this particular session we did we could have perhaps just after the fire or around fire how winds changed but we just focused on the hydrology bar not the atmosphere great okay thank you so nos indica a mita meta que pues en esta capacitación nos hemos centrado en los componentes hidrológicos en la calidad del agua para las condiciones por incendio pero si hemos introducido fuentes y herramientas para estas variables por ejemplo los vientos y la temperatura estas pueden ser obtenidas de MERRA 2 que analizamos en los casos anteriores al incendio en la primera sesión entonces pueden utilizar datos de estos sensores MERRA 2 también de Giovanni que es una herramienta en línea donde pueden entonces bajar los datos de viento y temperatura o estos otros estas otras variables que mencionaron para introducirlos o integrarlos dentro de sus estudios la siguiente pregunta la número 16 cuál es el correo que mencionaron me interesa porque estoy escribiendo un artículo de machine learning para estos casos y necesito el asesoramiento por favor y muchas gracias question number 16 what is the email mentioned I'm interested because I'm writing a machine learning article for these cases and I need the advice please and thank you very much yes my this is Eli my email is listed on the document so feel free to get in touch así que Eli respondió que su email lo ha puesto aquí en la respuesta y que lo contacten para cualquier pregunta relacionada a machine learning seguimos pregunta número 17 cómo afecta al modelo conceptual la diferencia de la resolución espacial dado que la escala del Imerge es de 11 kilómetros y lanza de 30 metros qué clase de estudios o herramientas se deberían utilizar para un análisis de mayor resolución espacial question number 17 how does the difference in spatial resolution affect the conceptual model given that Imerge is at 11 kilometer spatial resolution and landsat is at 30 meters what kind of studies or tools should be used for higher spatial resolution analysis it's a very fair question I might be biased but one of the reasons why we use Imerge is that global rainfall products available that said you are exactly right that it is a fairly coarse resolution so if you have a very small area that you're interested in I highly recommend you utilize any local rain gauge data or local ground based radar data you can get your hands on if you can't do that then either regional precipitation information would be great and as a last resort you can rely on Imerge yes so there are also downscaling efforts going on where Imerge data at 10 or 11 kilometers is used and then either use terrain or land cover from landsat and SRTM to downscale this data at higher resolution that's that's involved process but that has been done at research level but you're right this is an issue but if you think about it there is always compromise between the straight off between temporal and special resolutions so landsat while has high resolution it is every 16 days and if it's cloudy atmosphere you can't see much from landsat Imerge is every half hour data so depends on the application but if you are interested in high resolution rainfall like Eli said local measurements through rain gauge or radar are always very useful or you can downscale satellite precipitation by using some method even in-situ data can be used to downscale precipitation data ok thank you entonces nos indica Eli que utilizamos imerge porque es uno de los mejores productos de precipitación a nivel global disponibles pero la resolución espacial es limitada si eso si es cierto entonces recomendamos o el recomienda el uso de datos de precipitación locales o de radar terrestre si el área de interés es muy pequeña pero a nivel ya a escala más extensas donde no hay otro tipo de datos realmente imerge es un muy buen producto para utilizar nos indica amita que hay estudios de investigación que han mejorado la resolución espacial de los productos de precipitación de imerge utilizando datos ya sea in situ y datos de lanzar le llaman en inglés downscaling pero esto es ya a nivel de investigación realmente no hay productos de mejor escala de precipitación derivados de imerge pero que todo esto es realmente hay que ponerlo en una escala porque todo tiene sus pros y sus contras lanzat por ejemplo si tiene muy alta resolución pero observa el mismo punto cada 16 días y si hay cobertura de nubes entonces no se puede ver ese punto imerge está haciendo mediciones o estimaciones cada 16 horas o cada par de horas así que siempre hay como una una compensación o hay que poner todos estos aspectos en una escala ok ok entonces seguimos a la próxima pregunta la número 18 disculpenme un poquito donde se puede correr el modelo de machine learning en qué website o plataforma question number 18 where can machine learning model be run or what website or platform i have provided a link to the general algorithm in the document and you'll find that it runs in a variety of languages including python which i believe most of us are familiar with ok thank you very much so eli nos ha indicado que el aquí en la respuesta ha incluido un enlace con información general sobre machine learning el algoritmo y esto es en para utilizarlo en pitón pregunta 19 ¿cómo se calcula el índice de severidad y cómo se interpretan los datos con Sentinel 1 y LANSAT question number 19 how is the severity index calculated and how is the data interpreted with Sentinel and LANSAT that's a great question and the general index is calculated through looking at differences in essentially the infrared and near infrared bands in you know for these different sensors you will find that there are a lot of studies that try to link what the sensors receive with field validated observations and you'll find that there is a guide excuse me a guide for some of these sorry Erica you'll find that there is a general best practice practice guide that I've linked in the document which can give you a little bit more information thank you Eli entonces Eli nos indica que hay un número de publicaciones explorando esto un poco más a fondo y él ha puesto un enlace aquí en la respuesta con más información y digamos las mejores prácticas que se han seguido como una guía con las mejores prácticas pregunta número 20 tengo una consulta sobre el normalize burn ratio NBR quiero realizar un análisis temporal de incendios forestales y quisiera saber su recomendación de rango mínimo y máximo de días previos y post incendio para un resultado de severidad confiable question number 20 I have a query about NBR I want to perform a temporary analysis of forest fires and I would like to know what you recommend in terms of minimum and maximum range of previous and post fire days for a reliable severity result that is a fantastic question really at the end of the day you just need a clear image before and a clear image after the fire generally within the first six months pre fire and first six months post fire will be just fine and oftentimes you might have to dig around a little bit to find a cloud free image there are also ways to create cloud free mosaics from a group of about six months of imagery and I provided a paper which I referenced in multiple places here that can show you how to do that and even looks at the validates some of the processes with field based data just to make sure that everything is it's scientifically robust excuse me it's getting late in the day I'm slurring my words a little bit and no worries thank you very much Eli Eli nos indica que simplemente necesitarían una imagen clara antes y después del incendio se aclara sin nubes algunas veces hay problemas con la estacionalidad con pero realmente dentro de los primeros seis meses antes y después el incendio debería estar bien entonces busquen una imagen y tal vez tome tiempo encontrar una imagen libre de nubes y él ha incluido un enlace donde pueden crear mosaicos sin nubes a partir de imágenes de landsat utilizando google earth engine ok entonces pregunta 21 he preguntado en repetidas ocasiones si hay herramientas de detección remota para permitir reconocer la velocidad y dirección del viento en campo es algo que nos gobierna durante las brigadas y me extraña que no sea considerado aquí porque es irrelevante entonces Entonces, I'll answer this since we've already answered it in question 15. Esto la respondimos en la pregunta número 15. No es que no sea importante, simplemente aquí nos hemos enfocado en los factores hidrológicos, pero sí hay información sobre velocidad de vientos y otras variables, dirección del viento, etc. De sensores como Merra 2, esto lo cubrimos en la primera sesión. Y también por medio de Giovanni pueden bajar o descargar estas variables. Gracias, Erika. Sí, eso es exactamente lo que pasa. Ok, pregunta número 22. Creo que vamos a hacer probablemente dos más preguntas. Pregunta 22. Creo que haremos dos preguntas más. En el uso de las imágenes de lanza para la detección de sedimentos suspendidos, ¿pueden confundirse con los sedimentos propios de las fuentes hídricas? Si es así, ¿cómo se pueden diferenciar? So, when you use lanza images for detecting suspended sediments, can they be confused with sediments from water sources? If so, how can they be differentiated? So, yeah, this is a good question because there could be sediments or there could be impurities in water from other sources, but if you already know that there is fire going on in this area, so if you looked at pre-fire sediment loading in water and then post-fire when you have rain event and runoff through the burned area and then you can connect and see what the difference is. So, important thing is to compare with pre-fire conditions before fire what kind of water sediment load was there and then post-fire you can check again. That's the only way to differentiate unless, and of course, you can have in-situ data that will always tell you what the values could be before and after fire. But from images, also, you have to look at the difference and see how much comes from post-fire because of fire. Great, thank you. Ok, nos indica Mita que definitivamente podría haber confusión entre impuridades debido a los incendios o a simplemente otras fuentes, ¿no? La mejor forma de hacer esta distinción es ver las imágenes antes y después del incendio, o sea, hacer esa comparación de los... de los sedimentos suspendidos en el agua antes del incendio y después para entonces así poder tener más certeza de que la fuente era del incendio. Y también pueden utilizar datos in situ, por supuesto. Pregunta 23, ¿realizan labores de restauración post-incendio? ¿Tienen medida la eficacia? So, question 23, do you carry out post-fire restoration work? Are there any sort of, like, effectiveness measures that can be used? Great, yeah, I'll take this one. So, NASA does not, as an agency, carry out post-fire restoration work, but NASA does work very closely with other national and local government agencies, as well as international non-government agencies, as well as ministries and other governments around the world. So, and they do work closely to provide the data products and the tools to characterize post-fire conditions, but it is not part of NASA's mission to carry out restoration work post-fire. There are operational agencies, specific to the United States, but also in other countries, as well, that are involved in this activity. And if whoever asked this question is wanting to know more, we can certainly find some links to provide more information to that. Well, thank you, Sean. Sean nos indica que, pues, la NASA realmente no tiene como objetivo llevar a cabo labores de restauración post-incendio, pero sí proporciona información muy importante, los datos y las herramientas para caracterizar las condiciones post-incendio. Entonces, hay agencias operativas, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo involucradas en esta actividad y proporcionamos, entonces, vamos a proporcionar enlaces de este tipo de ejemplos de actividades post-incendio, donde están utilizando datos de la NASA para actividades de restauración. Ok, entonces, con eso cerramos, porque ya llegamos a las dos horas. Sé que hay varias preguntas que no hemos contestado y, como hemos hecho anteriormente, vamos a, básicamente, limpiar este documento y contestar las preguntas que faltaron y lo pondremos en línea. Así que, pues, esto concluye esta sesión. Quisiera agradecer a Amita Meta, a Sean McCartney, a Eli Orland, por, pues, ellos son los que armaron este material, por contestar todas las preguntas. También a nuestro traductor David Barbato, allí a los organizadores, a Jonathan O'Brien, Brock Levins y a Selwyn Hudson-Odoi. Así que, recuerden que hay una sesión más, será este jueves a la misma hora, así que no se la pierdan y también cualquier pregunta individual que tengan nos pueden enviar correos. Ok, con eso, entonces, deseándoles un día fantástico y hasta el jueves. Gracias a todos.